El mexicano Manolo Caro ha construido un universo propio desde que saltó a la fama con La Casa de las Flores, en unos proyectos ha acertado más que en otros, y ahora presenta Sagrada Familia, una especie de mujeres desesperadas, con Ayon Inri y Alba Flores. Con todos ellos hablamos y también comentamos los últimos estrenos como Candy, la historia de la asesina del hacha, y El Vigilante, la serie de Naomi Watts. El cine en láser, con Pepa Blandes. Las series. ¿Qué quieres, que encienda una vela Dani Garranque? Muy buenas. Qué celestial vienes. Muy celestial como la serie con la que arrancamos hoy. Es la nueva serie de Manolo Caro, el creador mexicano sigue estrenando en Netflix ahora, con una mirada particular a la maternidad en Sagrada Familia. Sí, la trayectoria de Manolo Caro en televisión, la verdad es que ha sido bastante irregular, le conocimos con la maravillosa La Casa de las Flores, al menos solo su primera temporada, luego ya decayó un poquito el interés. Después llegó la miniserie Alguien tiene que morir, con Carmen Maura, explorando la familia en el franquismo, y su último estreno, que no convenció a la crítica, era su una vez, pero ya no. Ahora regresa con Sagrada Familia, un thriller sobre la maternidad, donde la gestación subrogada ocupa un lugar destacado, y cuatro madres de clase media-alta se sacan los ojos con mucha educación. ¿Cómo es criar a un hijo tú sola? No, no te quiero ofender, ¿eh? No sé, es que yo te veo tan valiente y tan fuerte. Los hombres van y vienen, pero lo que crece dentro de nosotras, eso nunca se va. Manolo Caro ha conseguido reunir en esta serie a su elenco soñado, Nayo Ani Henry y Alba Flores, en una suerte de mujeres desesperadas a la española. Alex García y Álvaro Rico completan el elenco de esta ficción donde las mujeres son las grandes protagonistas. Una poetisa rusa decía que el amor de una madre es como la cola de un escorpión, flexible, precisa y llena de veneno. Y con Manolo Caro ha hablado Dani sobre esta exploración de la maternidad desde una vuelta de tuerca del melodrama tradicional. Vamos a escuchar de dónde nació esta idea. Yo creo que de la admiración a las madres, y no solamente a las madres, a las mujeres, porque también admiro muchísimo amigas muy cercanas que me lo han verbalizado. Manolo, yo he decidido no ser madre. También eso creo que es increíble. Y de esa admiración y de esas ganas de contar una historia que partiera de ahí, que me supusiera un reto, me supusiera una posibilidad de explorar otro camino como guionista, como director. Salirme de mi zona de confort fue el motor más grande, yo creo. Y hablar del vientre subrogado me interesaba muchísimo. Y yo creo que eso va a interesar y va a dar de qué hablar, porque todos tenemos opiniones de cómo se están llevando a cabo nuevas formas de maternidad. El vínculo entre la madre y sus crías como lo que ha dado lugar a la sociedad como la conocemos hoy. Es decir, que ha sido el apego de las madres lo que nos ha hecho a los seres humanos empáticos, necesitados de dejar de ser nómadas. Es decir, nos ha hecho evolucionar. Qué suerte tengo de venir desde México y tener este elenco. Es una fortuna también eso. Yo lo repito porque una, amo a mi país y dos, amo la forma también de estar en España porque me siento querido, me siento querido en la industria. Me siento querido por los actores, porque después confiar a ser una ficción que habla de una urbanización de Madrid y con un director extranjero podría esto salir fatal. Creo que estamos bien librados respecto a ese tema. Ya nos dirán ustedes y el público qué piensa. Pero no, la verdad, yo escribí un poco ya. Bueno, las últimas versiones ya por lo menos sabía que Albe Macarena estaba, sabía que Nayo estaba. Muy bien, ¿no? Fue muy buen ejercicio de reunirnos. Gloria, el primer cumpleaños del niño es muy importante. Pero si ni se va a enterar. Pero es muy raro no celebrarlo. Los niños se acuerdan de todo, incluso desde el vientre de la madre. Bueno, yo bien, bien, no me acuerdo la verdad. Pero vamos, que el cumple de Hugo hay que celebrarlo sí o sí. Es verdad. Mira, esta es una frase muy buena que un día me dijo Carmen Maura cuando trabajamos juntos, me dijo. Me apetecía, Manolo, decir tanto estos textos porque son muy difíciles que me vuelvan a llegar textos así. Porque yo tiendo a ser un poco rebuscado y me gusta mucho la palabra, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver con este crecer en Latinoamérica donde sí, el culebrón o el melodrama nos hizo parte de nuestra cultura. Pero después verlo con actores y actrices y que tienen una inteligencia y que tienen una verdad y que lo digan también, como me pasaba con Carmen en Alien tiene que morir y ahora me pasa en Sagrada Familia. Pues ahí es cuando las cosas funcionan o cuando te das como un regalo, ¿no? Como realizador. Dice Manolo Caro que tiene suerte de haber conseguido a este grupo de actrices después de llevar tan poco tiempo en España, Nayo Anirri y Alba Flores, enfrentarlas en la pantalla. No es la primera vez, ya hemos visto este tándem que funciona como un reloj en Vis a Vis o en la Casa de Papel. Con ellas también ha estado Dani. Me he lanzado para explorar eso exactamente, o sea, como si están en el parque hablando de chupetes. No me parecía tarea fácil. Lo hice también en Matajaris y estoy contenta con el resultado que conseguí más o menos ahí. Esto estaba más subido de tono y había thriller de por medio, pero no, no, me ha costado mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo meterme en papeles que tienen un ala cotidiana. Me cuesta mucho menos meterme en papeles más extremos. Entonces los exploro con más facilidad, el cuerpo está más involucrado y esto era totalmente un reto para mí, vamos. Luego sí que es verdad, algo que hemos comentado mucho, que todos estábamos medio incómodos haciendo la serie porque no sabíamos muy bien qué estábamos haciendo. Y yo entiendo ahora más viéndola de qué iba el rollo mientras la hacíamos. Pero yo lo identifico como que estábamos haciendo algo muy nuevo y que entonces había poca referencia y no sabíamos, yo no tenía imagen en la cabeza de cómo, qué. Entonces, bueno, pues esto pasa. Y luego viendo el resultado, pues sí, es que efectivamente estábamos haciendo algo que no se parece mucho a nada. Qué tranquilitos que están durmiendo ahora, ¿eh? Me dan ganas de despertar a la mía. Sí, es que por las noches se despierta cada hora y cuarto. Me va a matar, cada hora y cuarto. Sí, es que al principio es así. Al principio es así. Bueno, la primera noche que Hugo durmió de tirón, creí que no respiraba. Qué susto, ¿no? El cine es otro tiempo, maneja otro tiempo. El futuro no, el presente está en la televisión desde hace un rato largo ya. Va a demanda y la velocidad es otra. Es que es otro tipo de trabajo. Yo lo disfruto muchísimo, sinceramente. Para mí no supone, si no, no estaría haciendo todo lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque tener durante tanto tiempo una rutina ha supuesto un cambio en mi vida para bien en donde he resurgido. O sea, porque no haber tenido nunca rutinas, y esto siempre, como todos los actores, o sea, de la cuerda floja. Pero no solo por si te iban a llamar o no, que nunca lo he esperado. No ha sido mi dolencia, sino por tener una rutina. O sea, trabajar con una... La gente no entiende lo que es no tener rutina en tu vida, nunca. En 50 años no haber tenido rutina en tu vida es una movida, porque te vuelves loco. Hasta que consigas tener unas rutinas, ¿no? Entonces a mí eso de la televisión me encanta. Alicia, no sé bien dónde quieres llegar. Pero no te haces a la idea de lo duro que es criar a un hijo. Bueno, me paso con ellos 10 horas al día, algo sé. Además, solo quiero lo mejor para Lorenzo. No tienes ni puñetera idea de lo que es criarlo con su síndrome. ¿O te crees que es fácil? Durante la mayor parte de mi vida yo fui a un colegio que era concertado, y que estaba en un barrio más o menos bien, que era gente de clase media ya a punto de ser alta. Y ahí había un peso social, una competencia social, una importancia de las experiencias enormes. Luego, para poder hacer humanidades, que yo quería hacer humanidades, me tuve que ir a un colegio privado, que era de más pasta, donde iba gente de más pasta, y todo era muchísimo más relajado. Y hay algo que, ¿no? Estas familias que están en una clase media alta, aspiracional, a punto de conseguir ya ser la bomba, esta presión y esta cosa de las apariencias pesa mucho más. En un barrio de Carabanchel, que vives en un piso, que las paredes son de papel y escuchas perfectamente al vecino lo que le pasa, estas historias, bueno, se podrían contar, pero igual no con tanta claridad ni pudiendo poner el foco tanto en qué ocultan, en los secretos. Yo creo que queda más claro con una familia de clase media alta. Y ahora sí, vamos a comentar, ¿qué os parece mujeres desesperadas con más sangre casi? Pues yo tengo que decir que me ha gustado, y me he sorprendido a mí mismo al comprar una serie de Manolo Caro, porque desde la primera temporada de La Casa de las Flores yo creo que todo lo que hizo ha sido bastante malo, pero me interesa la forma que tiene de mezclar ese... No hay que ser finos, muy bien, Dani. No, no, es que es así. Me interesa la forma que tiene de mezclar ese melodrama clásico. Decía que ha bebido de la telenovela muchísimo durante toda su trayectoria, tanto en cine como en televisión. Y sí que es verdad, la serie se vendió un poco como la gestación subrogada. Es verdad que el tema existe, también están los tipos de maternidades, los niños robados incluso, también se toca el tema, con Argentina y España. Esos temas están, no se explora demasiado en ellos, no se moja, pero sí que hay un poco de exploración, ¿no? Eso te iba a decir, que no se moja, pero tampoco la lía, en el sentido en el que, bueno, están tratados... Me parece que es bastante original el punto de partida, las circunstancias de cada mujer en la que entrar en un debate, que ahora mismo es muy enconado, es imposible por cómo está estructurada la historia o de cómo viene o todos los matices que hay alrededor. Y me parece que eso es lo que hace que sea un guión bastante inteligente. Porque luego la serie, pues a mí hay actrices que me gustan, otras que me desparraban totalmente los acentos. O sea, hay cosas que sí y cosas que no compro. Pero bueno, me parece que tiene cosas dentro de que es, bueno, pues un guilty pleasure a lo mejor, pero sí que me parece que tiene cosas que están muy pensadas para que no se dé la vuelta o para que no se genere un este viral en Twitter, ¿no? Y eso sí que es verdad que me ha sorprendido. Y también me gusta mucho el retrato de la clase social esa que hace, ¿no? Decía Alba Flores en esta entrevista que ella donde más ha visto esas puñaladas entre vecinos es precisamente la clase social que representa, en este Fuente del Berro, de clase media-alta. Están a un paso, ¿no?, de conseguir saltar el escalón a la clase alta y es ahí donde verdaderamente se pone la zancadilla. No en la clase alta como tal, donde ya tiene todos los privilegios conseguidos, ¿no? Y yo creo que eso lo refleja bastante bien. Sí, que ahí es donde yo decía lo de mujeres desesperadas, ¿no? Que quizá esta no tiene el humor que tenía mujeres desesperadas, pero sí que está... Y eso en la ficción española no se había tratado tanto, porque en élite es otra movida, ¿no?, lo que está ahí. Bueno, pues si os parece, vamos a seguir con otras series. La semana pasada hablábamos de Dahmer, la de Ryan Murphy sobre un asesino en serie que mató a 17 jóvenes en los 80. El True Crime, como vemos, está de moda. Y si el caníbal de Milwaukee sigue en boca de todos, ahora llega la asesina del hacha. La asesina del hacha, así es como se conoció a Candy Montgomery, una mujer aparentemente normal, de esas que siempre saludaban a sus vecinos, que acabó asesinando a su amiga Betty con cerca de 40 hachazos en los años 80. En una primera lectura se pensó que la locura desbordó a esta mujer, siempre defendió que no tuvo ningún registro de los hechos y que cuando volvió en sí apareció ya llena de sangre. Es el caso que lleva a la ficción la serie Candy, cuyos cinco capítulos ya están disponibles en Disney+. La serie está escrita por Robin Bates, creador de The Act, la serie antológica sobre crímenes protagonizada por Patricia Arquette. La encargada de ponerse en la piel de esta ama de casa aparentemente perfecta es Jessica Biel, que vuelve a televisión después de la primera temporada de The Sinner, después de que Elizabeth Moss abandonara el proyecto en fases de producción. Vamos a tener Candy para rato, Candy Montgomery, porque HBO Max prepara una nueva versión de la historia con Elizabeth Olsen en el papel, fruto de la adaptación de dos artículos periodísticos. Candy, que me suena a Rosalía. Ya, yo no puedo parar. Bueno, ¿qué os ha parecido mejor que Dahmer? No, al menos los primeros capítulos que yo he podido ver. Bueno, me parece un poco aburrida, de hecho, imprevisible. Tampoco es un análisis muy sestudo. A mí lo de la asesina del hacha sí que me cautiva. Sí, claro, pero eso puede ser la venta, ¿no? ¿Cómo la podemos vender? Es verdad que sí que hay esa fascinación ahora por los True Crime, siempre la ha habido de asesinos, pero con historias... Sí, como que hay altibajos, ¿no? Sí, sí, con historias reales y demás, y que vaya a haber dos series en menos de seis meses prácticamente, que está HBO Max preparando la otra, sobre una mujer que mató a supuestamente la pareja de su amante, a la mujer de su amante. Me parece un poco heavy, no sé, la fascinación que puede haber con esto, pero creo que narrativamente es jugoso que a la gente le interesa este tipo de thriller más reposados, con asesinatos, y la verdad es que ella está bien. Yo creo que el inicio es, cuando hablando a cámara, el inicio ya notas que algo no funciona en esa mujer. Luego va dosificando muy bien la información, y el primer capítulo, sobre todo como piloto para entrar a la serie, que es la puerta de entrada habitual, si te quedas o no, o abandonas esa serie, va un poco tejiendo la confusión de ese día, las horas previas, el momento, luego como aparece el cadáver, pero creo que no acaba de cogerle el tono o el ritmo a lo que quiere contar. Sí, yo también pienso lo mismo. Después de ese primer piloto, que la verdad es que es bastante potente, luego ya con esos flashbacks, con esa exploración, entre la relación de la víctima y la asesina, tampoco yo creo que no acaba de cuajar. También hay que decir que el guionista que Robin Bates escribió toda la primera temporada de Mad Men, entonces se ve también un poco esa escuela de cocinar a fuego lento la serie, pero bueno, yo es que creo que en una miniserie de cinco capítulos, y con toda la oferta de true crime que ya tenemos, tendría que haber dado una vuelta. Y quizás lo más destacable o lo más interesante que podría tener la serie es el retrato de las amas de casa de los 80, y la dificultad para emanciparse de algún modo, tener proyectos propios o una vida en causar su vida, y eso al menos en los primeros capítulos que yo he visto no está desarrollado ni explotado. Oye, hablando de True Crimes, Serial, que fue uno de los pioneros en formato podcast, ha conseguido que vuelva a reabrirse una parte del juicio que haya quedado exonerado, o sea que, bueno, quizás también la obsesión que decías antes, José, de los True Crimes, viene por cómo afecta también o cómo se interrelaciona con la sociedad actual. También algunos son interesantes porque creo que recolocan en el imaginario colectivo muchas cosas, como por ejemplo O.J. Simpson, que lo hicieron desde la ficción y desde el documental, y sí que recolocó para una nueva generación la imagen. Sí, o Alcácer, que recoloca el feminismo, recoloca cosas que en aquel momento no estaban en el análisis y que después se pueden incluir. Pero si solo coges casos llamativos mediáticos de forma truculenta, sin explorar o tener un punto de vista concreto que quieras contar, pues creo que al final puede quedar un poco todo desperdigado. Y volvemos a hablar de, bueno, hablábamos de Ryan Murphy, creador que no para de sumar nuevos proyectos a Netflix, que ahora vuelve con The Watcher, su nueva serie, ese coqueteo con el terror con el que lo conocimos en American Horror Story. Pues sí, Ryan Murphy no deja de estrenar en Netflix y se basa en el caso real de una familia que se compró en 2014 la casa de sus sueños sin saber que se iba a convertir en una auténtica pesadilla. Todo parecía perfecto hasta que comienzan a recibir amenazas escritas de un acosador llamado The Watcher, el vigilante. Naomi Watts y Bobby Cannaval dan vida a esta pareja protagonista, acompañados de Margo Martindale, Mia Farrow y Jennifer Coolidge. Si yo recibiera una carta así, también me asustaría un poco. No se equivoque, inspector, no estamos asustados. Estamos muy cabreados. Ya, lo entiendo. Pero la buena noticia es que Westfield es el pueblo más seguro del país. Escuchen, no creo que corra en peligro. Y tampoco podemos hacer gran cosa, lo siento. Yo creo que podrían hacer mucho, podrían analizar la letra y podrían analizar el ADN si hay saliva en el sello o en el sobre. Podemos hacerlo. Nos llevaría un mes, pero si se quedan más tranquilos, adelante. Aunque mi instinto me dice que es una broma pesada. Pues lo vamos a dejar aquí, chicos. Gracias, tenemos un montón de cosas terroríficas para ver. Para seguir viendo. Adiós. Suscríbete al Cine en Láser. Escúchanos en directo en Láser los sábados a las 7 y media de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena Cine en Láser la radio.